El día de hoy fui a visitar a mis tíos Ian y Fede, pero me llevé la maleta porque decidí que me iba a mudar con ellos Subí mis cosas y estaba muy feliz porque había una habitación solo para mí De la nada apareció mi tío Ian y se puso muy feliz de verme Vino y me preguntó si me iba a quedar a dormir Le dije que no, que no me iba a quedar a dormir, me iba a quedar a vivir Él solo sorprendió un poco y me dijo que teníamos que preguntarle a Fede Fui al cuarto de él y le pregunté si me podía quedar a vivir Pero se enojó un poco, me dijo que no Volví muy triste a mi cuarto y decidí que me iba a ir a mi casa Cuando ahí aparecieron los dos Me pusieron un reto, que si se suscribía mucha gente me iban a dejar quedarme a vivir Chicos, por favor, suscríbanse todos ahora Así me puedo quedar a vivir con mi tío Ian y Fede ¡Gracias!